Vamos a aprovechar para hablar en este video sobre los plugins de tiempo real y en este caso hay dos grandes familias que son los plugins dinámicos y los plugins de tiempo. Para que esto no sea tan abstracto vamos a hacer un ejemplo aquí. Miren, tengo una cortinilla, vamos a ponerle solo y cuando le damos playback ahí escuchamos esta cortinilla. Incluso nos podríamos pasar a la ventana de edición y aquí vemos que esto es lo que suena como cortinilla. Está muy bajito obviamente porque en la mezcla no quiero que esto sea un instrumento protagónico pero si yo a esto le quisiera agregar un plugin, por ejemplo de un reverb, tengo diferentes opciones. Una de ellas es entrar en los insertos y poner un plugin. Aquí va a depender mucho de si el canal es mono o estéreo. En este caso el canal de la cortinilla es estéreo, aquí lo podemos ver, tiene dos indicadores. Este canal que está a la izquierda es un canal mono. Entonces nada más, por ejemplo, en este efecto de la caja, es una caja de madera o la clave, podemos usar la clave también. Si yo pongo un plugin en este espacio, el plugin es mono porque el canal original es mono. Sin embargo, en el canal de aquí de la izquierda, que es un canal estéreo, tenemos dos opciones, multi-mono y multi-channel. Entonces si el canal es mono no hay de otra, se va a poner un plugin y ese plugin solo tiene un canal para procesarlo. Pero si el canal es estéreo o es multicanal, como puede ser 5.1, surround, etcétera, tengo más opciones. Las opciones básicamente son estas dos, multi-mono y multi-channel. ¿Y qué significa la diferencia de esto? En el multi-mono se van a poner, por ejemplo, si esto es un canal estéreo, se van a poner dos plugins, uno por canal y los puedes manipular por separado. Pero si pones multi-channel plugin, se va a poner un plugin de dos canales y cualquier cosa que manipules va a modificar igual el canal izquierdo que el canal derecho. Esa es básicamente la diferencia entre esto. Entonces, cuando pongamos algún plugin, tenemos la opción de elegir los plugins dinámicos. Los plugins dinámicos pueden ser ecualizadores, por ejemplo aquí un compresor limitador, un diésel. Vamos a mostrar algunos de ellos. Si quisiéramos ecualizar, vamos a poner aquí de ecualizador, es un ecualizador de una banda súper sencillo. Aquí tenemos esta ventana del ecualizador. Este es un procesador dinámico y también tenemos posibilidad de poner otro tipo de cosas. Miren lo que voy a hacer, lo voy a hacer mal. Voy a cerrar esta ventana para volver a abrir aquí en el punto del lado izquierdo. Y aquí puedo seleccionar dinámicos, ok, pero si le doy clic al plugin, también puedo irme a la parte de abajo de aquí y cambiar el plugin. Y aquí les quiero mostrar, por ejemplo, un compresor limitador. Este compresor limitador de Avid viene tal cual así y aquí podemos configurar los parámetros. Hay muchos plugins que puedes intercalar aquí y tenemos, por ejemplo, el Pro Expander, el Pro Compresor, el Pro Limiter. Vamos a mostrarles este Pro Limiter. Está muy bueno porque te permite medir la señal integrada en loops y esto es muy importante para algunos procesos hoy en día. Entonces, estos son los procesadores dinámicos. Se acostumbra poner los procesadores dinámicos en serie en el canal en vez de mandarlos en paralelo. Y también se acostumbra poner los efectos de tiempo como, por ejemplo, Reverb, Chorus, Flanger, Delay. Todos esos efectos que son de tiempo se acostumbra mandarlos en paralelo. Entonces, lo que voy a hacer aquí se fijaron hace rato en el video anterior que aquí tengo un canal de Reverb. Este canal le voy a quitar el Mute y vamos a revisar que la entrada es un bus que se llama Reverb. Aquí está Reverb. Ok, también nos dimos cuenta que en este canal arriba puse un plugin que es un Reverb. Entonces, básicamente, si yo quisiera desviar la señal de la cortinilla, que aquí la podemos escuchar, yo puedo abrir un envío aquí en Send, que por cierto también tenemos 10. Y esto en vez de mandarle una salida física que podría hacerlo, la vamos a mandar a un bus. Un bus, piénsenlo, como un cable virtual dentro de Pro Tools. Y aquí este bus, incluso ya le puse el nombre de Reverb. Entonces, le voy a mandar esto al bus de Reverb. Esto lo que hace es que abre un... Ah, no lo hizo. Ah, ¿por qué no lo hizo? A ver, vamos a volver a ponerlo acá. Ahí está. Cuando tú envías esto, básicamente le estás diciendo a Pro Tools que lo que entra en el canal de la cortinilla lo quieres desviar hacia, en este caso, un cable que se llama Reverb, que casualmente va a un conector o un canal que ya tiene un Reverb asignado. Esto es como una llave que podemos abrir y cerrar para desviar la señal de la cortinilla. Entonces, miren lo que va a suceder. Si le doy Playback y empiezo a subir esto, se le agrega a la señal un poco del Reverb. Entonces, desde aquí tú puedes decirle cuánto le desvías y cuánto se queda tal cual. Entonces, ¿por qué se llama en paralelo? Porque la señal de la cortinilla está saliendo por este canal y en paralelo estamos mandando a un canal del Reverb y le estamos sumando esto que se desvía hacia la derecha para que también suene en el resto de los canales. Hay otra cosa interesante y esto es un poco más avanzado, pero lo voy a explicar de una vez aquí. Si le das comando clic sobre esta flecha, podemos ver estos envíos como faders individuales y entonces aquí es muy claro que tenemos una mezcladora abajo y arriba tenemos una mezcladora en paralelo en la que podemos hacer una mezcla independiente, totalmente independiente de lo demás. Entonces voy a bajar un poco al volumen para que no esté muy fuerte. Pero aquí tenemos el sonido directo, el de la señal directa y aquí está desviándose esta señal que vamos a ver por acá. Todo esto que están viendo que se desvían en esta mezcla del Reverb. Todas estas señales se suman aquí en el Reverb y a esto se le agrega el Reverb que estamos escuchando en la mezcla. Entonces por ejemplo aquí tenemos un Laud. Y esto está desviando la señal hacia el Reverb y le podemos aumentar o disminuir la cantidad de Reverb que está entrando aquí en paralelo a la mezcla. Entonces bueno, moraleja de esto, los efectos de dinámica, ecualizadores, compresores, limitadores, gates, todo este tipo de procesadores se acostumbran a poner como inserts en el mismo canal y los procesadores de tiempo como Reverb, Flanger, Chorus, Delay, estas cosas se acostumbran a poner en paralelo y desviándolos con un envío. Y obviamente tenemos un canal que recibe el retorno. Hay otra cosa que quiero mostrarles aquí. Cualquiera de estos canales que se está desviando, vamos a regresar aquí a este de la cortinilla. Si cerramos esto y le doy clic en el Reverb, déjenme checar si este es el canal correcto. Sí, aquí estamos. Si le doy clic al Reverb, abre este menú grande como un fader flotante. Y desde aquí obviamente seleccionamos cuánto se desvía. Tenemos la opción de ponerlo Pre-Fader o Post-Fader. ¿Qué significa esto? Normalmente por default es Post-Fader. Eso quiere decir que la señal primero entra, pasa por el fader y después se desvía. Y esto tiene sus implicaciones. Si le subo o le bajo a este fader, también va a subir o bajar la señal que se está desviando. Digamos que si esto lo dejo en un nivel de cero, aquí, lo que entra acá va a salir a través de esta llave hacia el Reverb y sale basado en el nivel del fader. Pero si le pongo Pre-Fader, no importa en qué volumen tengo el fader principal, no importa si el canal lo tengo apagado. Se va a desviar independiente del valor del fader del canal principal. Entonces los envíos sí los podemos poner Pre y Post-Fader, pero los insertos no. Entonces por default esto es Post-Fader. Post-Fader es cuando el Pre está apagado y cuando activamos el Pre también lo notamos aquí con un indicador azul, que es muy útil para saber que estamos haciendo cosas Pre-Fader. Ok, quiero mostrarles un par de ejemplos adicionales. Ya vimos el ecualizador, ya vimos aquí por ejemplo los multi-channel plugins, un ecualizador. Y quiero mostrarte también el ecualizador de siete bandas que tiene aquí, como abrí un multi-mono, pero tiene este indicador que nos permite juntar o no los dos canales. Aquí nos dice que tenemos un canal izquierdo y un canal derecho separados y si están juntos los podemos fusionar. Eso quiere decir que el canal izquierdo y el derecho ahorita se trabajan como uno solo, pero si los desactivo yo puedo tener el canal izquierdo con un ecualizador y el canal derecho con otra cosa diferente. Entonces tenemos como dos ecualizadores en uno. Esa es la diferencia, pero en realidad lo que quería mostrarte y aquí estoy cometiendo el mismo error que hacen los novatos de volver a entrar ahí en vez de cambiarlo directamente. Hay un plugin buenísimo que se llama Channel Strip que te incluye muchísimas cosas. Este es un plugin súper completo que antes venía por separado, se tenía que adquirir por separado, pero como Avid adquirió Uphonix, este plugin tiene la combinación de muchas cosas. Tiene un ecualizador, tiene compresor, tiene varias cosas. Entonces en un solo plugin tienes aquí por ejemplo un Expander Gate, tienes un compresor limitador, tienes Sidechain, tienes ecualizador, tienes varias cosas juntas en un solo plugin y esto te ahorra tener que abrir un ecualizador y un compresor y ponerlos en cierto orden. Entonces este plugin vale la pena conocerlo y es un plugin dinámico que normalmente se pone en los insertos. Voy a aprovechar también para quitar esta sección de los insertos porque ahorita no la vamos a usar. Le estoy dando clic derecho sobre la pleca de los insertos para que aparezca este menú y nos quite esto. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a hablar un poco sobre automatización muy básica, pero con esto terminamos el tema de configurar envíos, regresos, los insertos y demás cosas. Entonces nos vemos en el próximo video. Espero que estén aprendiendo un montón y regresamos enseguida.